El Menocení es un centro de rescate de fauna silvestre, enfocado en la rehabilitación de los animales. Llegué aquí a esta parte del mundo y, bueno, desde la primera vista estaba encantado con el lugar. Es súper lindo, la gente aquí muy tranquila, entonces ahí me quedé. El problema siempre era que los trámites para mí sonaban muy complicados y el momento en que WWF nos contactó y ofreció realmente encangarse con los trámites, ahí decidimos de meternos.